Hola, el día de hoy es un tarea sobre el virus, principalmente de la familia Tocamide. Su genoma es de RNA de doble cadena, de polaridad positiva, tiene una cápsula incosaédrica y está envuelto. Dentro de esta familia están los siguientes géneros. ¿Qué haces? Estoy haciendo tarea sobre el virus. ¿No puedo quedar? Sí, me pasa. Sigue, sigue, sigue. Ok. Dentro de esta familia están los siguientes géneros. Alfa virus, donde se encuentran los virus sin bis, seumniquifores, encefalitis equina venezolana, encefalitis equina oriental, encefalitis equina occidental y chikumunia. También el género rubivirus, donde está el virus de la rubiola. Qué relevante, María, no a nadie le importa eso, pudiendo hablar de otras cosas. Eso nada más le importa aquí, porque es lo que estudias. No, doña Ana, hay que darle la importancia también. A ver, dime, explícame tu maravilloso tema. Bueno, nos vamos a enfocar en la enfermedad que provoca el virus de chikumunia, que es la fiebre de chikumunia. Es una enfermedad vírgica, transfigida al ser humano por mosquitos infectados, como esta. La enfermedad se da sobre todo en África, Asia y el subcontinente de Indio, pero en los últimos años hubo un gran brote que ha afectado a varios países en la región de las Américas. Bueno, a ver, sígueme. Bueno. Yo encantado. Este virus se transmite por un mosquito de nombre, E.D.C.Y. Y al recibir la picadura, ¡Uy! No has tirado ningún síntoma, pero transcurridos siete días, ¿qué? ¿Me voy a volver la mujer mosquito y tener supermoderas como una araña o qué? Nada de eso. Vas a tener fiebre, dolores articulares. ¿Dolores articulares? Sí, fíjate que hace unos días que esa mente me picó un mosquito y me he sentido cómodo. Ah, vale. También tendrás dolor muscular y dolor de cabezas. ¡Wow! Náuseas, que cansas y único que hagas cómodo. ¡Uah! Detente, creo que me estoy sintiendo mal. Bueno, ¿podrías darme algún medicamento para curarme de una buena vez? Yo no soy un médico, pero sé que no hay tratamiento para radicar la enfermedad. ¿Entonces qué edad me voy a morir? Nada de eso. Tranquila. No estás dentro del factor de riesgo, como los niños recién nacidos y adultos de la tercera edad. Y espero que se me pase. ¿Cuánto estaré así? Llevo más en mano. El médico únicamente tendrá antiviréticos para aliviar los síntomas. Poco a poco te sentirás mejor. Aún entiendo la importancia, pero... ¿Cómo puedo hacer para evitar un contagio? Principalmente evitando que el mosquito se multiplique. Debes evitar tener recipientes que acumulen agua, como las juguetas. Puedes utilizarlas. Si no las estás utilizando, puedes voltearlas. Y así evitar que se reproduzcan estos mosquitos. También puedes usar ropa de manga larga e instalar mosquiteros en las ventanas. Ah, ahora entiendo. Bueno, vamos a revisar. Adiós, resonance. Todo un carajo. Y espero más. Gracias.